Gracias a ustedes por continuar informándose con nosotros. A continuación, invitamos a Johan Escobar Sánchez, quien tiene toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante, Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre el segundo torneo de Villar en Villares Willy, que se desarrollará desde mañana lunes. Desde este lunes 28 de marzo iniciará el segundo torneo de Villar en Villares Willy, oportunidad de fomento deportivo en la localidad e integración entre villaristas urbanos y rurales. Bueno, sí, haciéndole una invitación a toda la comunidad sonsoneña, amantes del Villar, para que vengan y se acerquen y se inscriban al segundo torneo de Villar a realizarse acá en Villares Willy. Estos villares tienen un año de haber sido montados, conformados y ya es el segundo torneo que estoy realizando. La invitación entonces es para que este domingo 27 vamos a tener la gran reunión de la repartición de grupos a todos los participantes. Hasta ese día vamos a tener fechas de la inscripción para todas las personas que quieran participar y vamos a estar dando inicio a este espectacular torneo el lunes 28. Sí, tenemos una gran participación campesina en este torneo. En el torneo pasado que finalizamos en diciembre hubo 44 personas inscritas. En este momento empezamos hace ocho días las inscripciones y tenemos 42 personas inscritas. Y de esas 42 más o menos son por ahí 18 personas campesinas, que es un gran número de personas campesinas que van a estar participando en este torneo, valga la redundancia. El Villar es una modalidad deportiva que se quiere potenciar en el municipio. De allí el apoyo de la dirección de deportes en este certamen como proyección de otras estrategias. Como lo he manifestado en anteriores programas, entonces llegamos a la dirección técnica de deportes con aras a incursionar en nuevas tendencias deportivas. Ahora le apuntamos al tema del Villar, el cual ha cogido demasiada fuerza a nuestro municipio. A solicitud también de la misma comunidad, que es lo que nos interesa en este momento desde la administración municipal, pues llegamos a incursionar con un torneo de Villar. Creemos que es demasiada población, que realmente el tema del Villar no lo hemos visto tanto como una disciplina deportiva, pero lo es. Entonces ahorita llegamos a incursionar con esto, a meterle también toda la voluntad, toda la ficha, como dicen por ahí. Y ahorita vamos a arrancar entonces con un torneo de Villar el próximo lunes, donde se le hace pues también la invitación a toda la comunidad que quiera participar, ya que es una convocatoria abierta y dentro de las cuales esperamos seguir de aquí para adelante incursionando no solo en este establecimiento, sino en muchos más. Y así mismo pues estamos visionando desde la Dirección Técnica de Deportes poder tener como por decirlo así una selección de Villar para hacer encuentros regionales, encuentros en la zona oriente. La programación de este torneo se jugará en dos partidas, a las 6 y 30 y 8 pm, durante todos los días de la semana. Este torneo no solo reconocerá al ganador del certamen. Claro que sí, la inscripción para cada uno, cada participante tiene un costo de 30 mil pesitos. Esta inscripción es para ustedes mismos, los que se inscriban a este torneo para dar la premiación. Acá se está premiando el primero, el segundo, el tercer lugar, el cuarto lugar, la mejor serie, la persona que más carangolas haga durante el torneo en una sola serie, ese se lleva ese torneo, ese trofeo, perdón. Y vamos a estar motivando a la persona que juega más poquito en el torneo. Va a tener un trofeo también y va a haber una premiación o un estímulo para él. Quienes deseen obtener mayor información y apoyar este torneo de Villar, se pueden comunicar al número 311-647-0437.